Hola chicas y chicas, espero se encuentren super bien, hoy vengo a traerles un video de unos bálsamos labiales que compre en una tienda que están aquí por mi casa pero tengo entendido que también los tienen en el remate, en el suami, en la pulga no se como yo, la verdad casi no voy seguido porque me queda bastante lejos es como a una hora más o menos o un poquito más para el suami remate ese más cerquita de mí entonces pues nunca voy, no nunca digo, o sea no voy seguido déjenme decirles que acá hay dos tiendas que venden así como ropa y mejilla y ahí en esas tienditas es donde a veces encuentro algunos bálsamos diferentes y fui a dos tienditas diferentes y déjenme decirles que me salieron a diferente precio en un lado que yo fui estaba a dos dólares cada uno entonces y tenían tres diferentes colores nada más y me traje los tres dije bueno seis dólares no es tanto y ya me los llevé y que voy a otro lado y ahí tenían seis colores diferentes y a un dólar cada uno entonces pues ya compré los otros tres colores que no tenía pero al final dije ay no, no puede ser que dos dólares pero pues ni modo así fue, compré como quien dice fueron nueve dólares por los seis colores como si me hubieran salido a un dólar con cincuenta centavos cada uno pero bueno vamos a comenzar primero por los que compré ya los que compré en el primer lugar después me lo dieron en esta bolsita negra que van a decidir para qué quiero ver la bolsita pero bueno en esa y en esa tiendita compré estos tres, miren como pueden ver es este no sé si si puedan verlo a ver déjenme ver a ver ahí está, miren es este azul este, este amarillito es como color limón así como como amarillo verde, no sé cómo decirles pero así como más o menos como limonada pero fosforescente y miren es este son de la marca Italia Deluxe dice Lemon Bar Sorbet Lip Balm Unicorn Kiss y son así como en una formita así como si fueran un ice cream pero a la vez también se parecen a los cafecitos y pues es ese luego está este otro que este no es, este dice la marca como Just Peachy Yeah Just Peachy y es Lip Balm también Unicorn Kiss este es color naranja fosforescente y pues es así y el último que compré ahí es este como color verde agua como turquoise como color turquesa y este se llama Choco Mint como chocolate con menta algo así yo creo Unicorn Kiss y pues vamos a abrirlos a ver, déjenme ver si es así como déjenme ver bien por dentro uy por dentro es así miren aquí está el frasquito el vasito y pues va así como como dentro así va y la verdad déjenme ver si huele bien pues si huele como como chocolate menta pero a la vez también huele como plástico huele un poquito bien pero la verdad que a mi chocolate con menta no me gusta mucho así que voy a tratar los otros y ya les digo si si huele bonito pero por ejemplo este no este no me gustó mucho la verdad fíjense que está aquí el tiempo un poquito feo está como lloviznando como lloviendo está un poquito feo pero miren ahí están ese y aquí están estos otros dos que compré ahí donde mismo voy a pasar a abrirlos y pues a ver vamos a abrir el naranja el que es de durazno este huele más bonito pero no dejan de tener ese olor a plastiquito un poquito un poquito a plástico pero si huele mucho mejor la verdad bueno a mi me gusta más este vamos a abrir el amarillo fosforescente verde o no sé qué colores se rueda así y ya se saca oh este huele muy bonito la verdad el de limón si les gusta a ustedes el olor de limón la verdad que si huele muy bien huele bastante bien nada más que a mi como que no me dan ganas de utilizarlos la verdad como que no se me antoja mucho pero estos se dan de cuenta que estos me costaron dos dólares cada uno ahora voy a pasar por los que me costaron a un dólar y estos me los pusieron en esta otra bolsita transparente y estos son de color este este color es como como rosita fuerte como rosita fosforescente es muy fuerte este es como color rosita así como más pastel como yogurt y es este otro azul y pues de adentro como son igual pero este es de blueberry pueden ver blueberry este huele muy bonito es así azul es así azul y huele muy muy bonito huele bastante dulce luego este otro rosita a ver dice nada más strawberry huele bastante bien huele a yogurt hagan de cuenta a yogurt de fresa a eso huele este así igualito y y ya que lo cierre porque no puedo jaja y este último que es de watermelon o esto es de sandía a ver vamos a ver huele bastante bien huele como como los los labiales los lip balm los bálsamos labiales de sandía no sé si han olido el de lipsmarkers nomás huele un poquito menos el lipsmarkers tiene el olor un poquito más fuerte pero huele eso así como esos bálsamos es como sandía más falsa verano como la sandía 100% natural sí tiene un poquito olor pero es más así como el el de los bálsamos pero huele bien el que no me gustó fue el de menta de chocolate con menta ese no me gustó nada huele hasta plástico pero bueno a lo mejor soy yo que no más no me gusta y pues bueno estos son los que compré en la segunda tienda entonces fueron seis por todos como les digo y pues se los quería mostrar por si ustedes los querían comprar y para los veían para que vean cómo se ven de adentro y todo y pues son así bueno chicos y chicas que tengan un excelente día tarde y noche cuídense mucho y como siempre les digo ya saben hasta la próxima bye bye bye